suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos jules, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Arabia Saudí va muy en serio a por Vito Roque Vamos a por ello Pues bien, el Barça quiere más de 40 millones por Vito Roque Al ir al Saudi se interesó por Vito Roque al no poder filmar a Rafinha Que no quiere salir del club De verdad es que estoy flipando Aquí los jugadores mandan En vez de que mande la directiva y el entrenador Pues los jugadores hacen lo que les salen de los huevos Seguimos, varios intermediarios han ido avanzando en la operación Aunque el jugador decidirá Puede ser clave para el límite salarial Obviamente, pues aquí se refieren a otros fichajes No al de Nico Williams Que el Barça a priori lo puede fichar sin problemas Pero referente a los fichajes de Dani Olmo, etc. Pues el club necesita y debe vender Arabia Saudí puede salir al rescate del Barça El club blaugrana lleva ya alguna semana negociando la salida de Vito Roque hacia Al ir al Y la operación ha comenzado a calentarse Un medio culé muy importante informó del interés del club saudí Y la prensa árabe ha confirmado que la negociación va muy en serio El Al ir al prioriza una cesión con opción de compra obligatoria Pero el Barça quiere un traspaso en el caso de que las condiciones sean económicamente favorables Y el precio debe ser superior a los 40 millones de euros Pese a todo, será el jugador el que acabe tomando una decisión Ya que sabe perfectamente que del club blaugrana no va a tener minutos este año Al ir al se puso en contacto con el Barça en junio Siempre a través de intermediarios Pero su intención era fichar primero a Rafinha Por quien estaban dispuestos a tirar la casa por la ventana Como sabemos Al ir al estaba dispuesto a ofrecer más de 100 millones por Rafinha La operación gustaba en el Barça Pero el futbolista brasileño pinchó el globo Rafinha no desea salir este verano del club Y menos para irse a Arabia Saudí Aunque sea para jugar Al menos al principio Junto con Neymar Jr Incluso la federación brasileña Le garantizaba que seguiría en su radar Como otros internacionales que están jugando en esa liga Pero Rafinha está muy a gusto en Barcelona Y convencido de que acabará teniendo protagonismo Se fiche a quien se fiche Pues bien la negativa de Rafinha Abrió el camino para comenzar a hablar de Vito Roque Un futbolista con mucho cartel en el mercado internacional Pero que del Barça difícilmente tendrá recorrido por sus características Sobre el terreno de juego El club Saudi preguntó sobre las condiciones Por una cesión Pero el Barça no está por la labor De dejarle a préstamo en esa liga Ya que el activo podría perder cotización Por lo que se abrió la puerta A la posibilidad de un traspaso puro y duro El club blaugrana está a la espera de la oficialización De una oferta formal Y que todo se está hablando a través de terceras personas Que si tienen mucho peso En el fútbol de Arabia Saudí Para el Barça la operación de Vito Roque Puede convertirse en un auténtico salvavidas Este verano Ya que impactaría De lleno del límite salarial Primero por no escribir Al jugador Cuyo fichaje Es de más de 30 millones de euros Y segundo Porque pueden ingresar Mucho dinero El Alina Saudí Tiene un potencial Económico brutal Y podría llegar Fácilmente A los 50 millones De euros El ok del futbolista Es crucial Para su fichaje Algo que está por ver Y es que desde el entorno De Vito Roque Aseguran Que por ahora No saben demasiado De esta oferta Y están en la espera De acontecimientos También es cierto Que la cantidad Debe ser alta Porque al Atlético Paranense Se calaría Una pequeña parte del pastel El mismo agente del jugador André Curí Afirmó Como sabemos Hace ya algunas semanas Que en el caso De que Vito Roque Tuviese que salir Del Garza Su prioridad Era una venta Y es que Curí Teme que Vito Roque No se adapte Al destino Que elija en Europa Y la burbuja De Vito Roque Acabe por apagarse De forma definitiva Hay varios clubes Que han preguntado Por él Como el Porto Lazio O el Betis Y se está valorando Todo Aunque estos equipos Salvo lo Porto No podría ofertar Una opción De compra obligatoria El Barça Tiene mucho que decir Sobre el destino Y el área deportiva Estaría apretando Para recuperar La inversión Realizada Por el futbolista Brasileño Y esperan tener Facilidades Para su salida Por el momento Vito Roque Irá a la gira Por los Estados Unidos Y no se decidirá Nada hasta el mes De agosto La opción De Arabia Saudí Está encima De la mesa Y todas las partes Pueden salir Muy beneficiadas Económicamente Del negocio Pero no se forzará Nada Si el Barça Ingresa Por Vito Roque Y llega a la regla Uno a uno El sueño De poder fichar A Dani Olmo En este mercado Estaría ya Mucho más Cercano Y posiblemente El club Blaugrana No estaría Obligado A realizar Ningún Traspaso Más Yo todavía Estoy alucinando Con el tema De Vito Roque No entiendo Para nada Esta operación Es más Creo que el club Debe dar Explicaciones Sobre este asunto ¿Cómo cojones Es posible Que el Barça Pague 60 millones Por un jugador Que la estaba Rompiendo en Brasil Que le haces venir Antes de tiempo En enero Que luego no juega Ni un minuto Con Xavi Y ahora con Hansi Flick Lo quieres vender A Arabia Saudí Un jugador Que no le han dado Que no le han dado La oportunidad De demostrar Si es bueno O es malo Es que Vito Roque No sabemos Cómo juega Ha jugado dos partidos Ha marcado dos goles Ha desaparecido Le tocó Un entrenador Un entrenador inútil Como Xavi Que le maltrató Y ahora Y ahora con Hansi Flick Que por cierto Jugó ayer De titular Amistoso Contra Contra Lolot Pero el Barça Y la directiva Lo quieren traspasar Sí o sí ¿Para qué cojones Lo hemos fichado Entonces por 60 millones De euros Y luego nos quejamos Del fair play Y además Jugadores Como el tronco De Ferran Torres O Rafinha Que ya hablaré de él En otros vídeos Pues no quiere salir Jugadores Que no han demostrado nada Sobre todo Ferran Torres El tronco de Ferran Que dice Que no me voy Que no me voy a ir ¿A quién me quedo? Ah claro Víctor Roque Como el chaval Es más calladito Más bueno Pues claro Es más fácil De largar ¿No? A mí esto me huele A comisiones Ahí lo dejo Y ahora seamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Una fuente árabe Muy importante Acaba de asegurar Que Alida Al-Saudi Ha vuelto A proponer Al Barça El trueque De Neymar Junior Por Vito Roque Naturalmente Sería un trueque A pelo Y sin dinero De por medio La misma fuente Afirma Que Neymar Junior Ya no está A gusto En Arabia Saudi Y quiere Volver A la élite Europea Exactamente A su ex equipo Nuestro querido Barcelona El crack brasileño Está dispuesto A hacer Un sacrificio Económico Brutal Cobrando Exactamente La misma ficha Que está cobrando En la actualidad Vito Roque En el Barça Y la misma fuente Va a más Informa Que Deco Ve con buenos ojos La que podría ser La operación Del mercado Veraniego Estaremos Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos Cures No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos